Monseñor Rodrigo Gallego para la diócesis de Palmira Monseñor, bienvenido Buenos días Monseñor, un saludo para todos ustedes quienes siguen este espacio de evangelización Bueno Monseñor, ¿cuándo va a ser su ordenación? 10 de agosto ¿A qué hora? 10 de la mañana en la Basílica del Señor de los Milagros en Buga Bueno, sabemos que Buga es un santuario visitado por muchas personas, ¿verdad? Sí, es una ciudad religiosa Yo era el párroco de la Catedral que está cerca de la Basílica y soy testigo de la afluencia numerosa de peregrinos que van allá a dar gracias y también a suplicar a Jesús Claro que sí Y qué mejor que dentro de las súplicas que hacemos siempre al Señor esté el pedir por las vocaciones a la vida sacerdotal a la vida religiosa, a la vida misionera Es como el deber y el llamado que el Señor nos hace La bien es mucha y los obreros pocos Hay una expresión del Magisterio que nos dice La vocación es la respuesta de Dios providente a la comunidad orante Recen mucho para que nosotros los ministros seamos santos pastores Un mensaje para los jóvenes, Monseñor No les dé miedo, si Jesús los llama No teman decirles sí Jesús no quita nada Él lo da todo Bueno, pues bendito sea Dios que el Señor le llene de sabiduría para que pueda cumplir de la mejor manera con esta misión que el Santo Padre le ha encomendado allí en esta jurisdicción eclesiástica Nos encomendamos, como lo hacemos todos los días a la protección amorosa de nuestra Madre la Santísima Virgen María Rubito, querido hermano, para impartir la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos y permanezca para siempre Un lindo día para todos Y felicitaciones, Monseñor por este encargo que el Santo Padre le ha dado Gracias, Monseñor A usted, feliz día para todos Gracias, Monseñor